La del auto asesino Oye chicos, oye amigo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tú has escuchado la lección de Cristina? Esa es una película No es una leyenda También tiene una novela Sí, de 1900 y algo Sí, pero a Cristina ya lo hiciste mal Lo destruyeron Ah, ese auto ya lo destruyeron Sí, pero me... ¿Con qué siento que hay algo atrás de la espalda? Eh... ¿What the fuck? ¿Qué hay un auto? Eh... Eh... Amigo Creo que hay que correr Parece ese auto como la lección de Cristina El auto que va solo Que se maneja solo ¡Corre! 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 ¡Eres! 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 ¡Está no! ¡Eres! ¡Eres! ¡Otra vez! ¿Y este auto? ¡Aaaaaaa! No es que todo me había hecho daño ese auto Me parece como la lección de Cristina ¡Aaa! Bueno... WTF? Un auto gigante! Yeeeeh! Hay que destruirlo! Vamos a hacer la pelea contra el auto! Vamos a pelear! Vamos con el auto! Muy fuerte! Ah! Como tiene tanta fuerza! Es que ah! Me va a romper todo! No! No me mates! Aaaaah! No sea manera de destruir ese auto! Ay! ¿Te refieres el que esta ahora? Si! Vaya todos en el tanque! Tiren ese auto! Toma! Ay! Ay! Como que el auto habla? Ah! No! No habla! ¿Quién esta hablando entonces? Aaaaah! Ah! Pero entonces como destruir el auto? ¿Quién nos ayudará? Me ayudare! ¿Qué? ¿Eres tú? ¿Quién eres tú? Ah! Yo soy alguien muy especial! Me hice en mecánica y destruyeron 800 autos! Y un montón! Pero entonces como lo haremos? Pero eso va a ser muy fácil amigo! Ah! Pero desapareciste! Muy bien!! Entonces vamos a destruirlo! Waaaah! Y no? No? No! No reen! Y no? No! 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 va a ser muy fácil. Toma esta hoja y yo me voy. Ok, la agarraré. ¿Qué? Ha desaparecido. Bueno, entonces me voy ya. Pasos para destruir un auto. Primer paso, distraer al auto que se mueva y destruirlo hasta el final. Entonces el auto será ultimegametricientes. Ok. Ah, chicos, les quiero decir algo. Antes de esto, no sé qué le ha pasado a mi melonza, eh, mi melon playground y entonces ya no tengo más mods. Se me burro de repente y yo no lo burré. Y ahora tengo que volver a hacer todo de vuelta, así que las tres de Skibid y Tones, el regreso va a tardar más. Y he hecho unas cosas, miren, miren, he hecho la cámara, esto, 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 y he hecho más cosas como esta. Pacaños, Lich, esto, Skibid y hemos hecho muchas cosas, hemos hecho muchas cosas. Pero bueno, tardará más la serie en llegar, así que, chao. ¡Cortes comerciales! Me he hecho esto y ahora te voy a tirar la bomba. ¿Dónde está el auto? Pero bueno, a ver si está. ¿Dónde está? ¡Está ahí! ¡Vamos, le tiramos la bomba! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ha funcionado! ¡El auto está destruido! ¡Vamos! ¡Que se va a regenerar! ¡Para que no se regenere! ¡Híper megabomba nuclear! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Lo ha destruido! ¡Se ha destruido el auto! ¡Bien! ¡Uh! ¡Ay! 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 Pero me me lo golpeó un poco la cabeza. Bueno, chicos, este es el video. Después voy a seguir subiendo muchos shorts, ya que los videos no tienen muchas vistas. Si tienen muchas vistas los videos, haré un montón de videos. Pero como no tienen tantas vistas, haré solo los shorts. Así que, espérame, Loll. Yo te quiero decir, yo te quiero decir, les voy a decir algo a los suscriptores. Ok, que la vasita lo dejo a ti. ¿Saben algo ustedes y suscriptores? Que ahora, que ahora, lo que pasa es que se nos ha borrado todos los mods, cámaras, y ahora tenemos nuevos mods. Estos nuevos mods, que los he creado yo. Y tenemos nuevas cosas para Sita Gigante. Y luego tendremos más cosas entre los días. Así que, prepárate y no te pierdas la serie. ¡Guau!